Hoy viernes de Rumba Solo aquí Hola que tal amiguitas, muy buenas noches Sinceramente le voy a poner un brazo Amiga, quisiera ser un amigo más fácil de colección Un coleccion, no por nada Escucha, viejito, la patiné más abajo, ya va a pasar Mierda, vamos a hacer caso de la vida Yo voy a ser la mujer Y tú me engañes, él va a ser el bebé Tú vas a ser el bebé, ya Te vas a ser formoso en mi canal, viejito Ven para allá, ven ¿Qué? ¿Le llame el pañal? Puta que gracioso, tronero, ya Vamos, te pones el bebé, suéltame una música, señores Todos con los aplausos, aunque no aplauden No besas, ya caballo, tú eres terrible Tú eres caballo, claro, tú lo besas Ya todo para activarnos, suelta la música, DJ ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos mi caballo! ¡Lo hacemos! ¡Caso de la vida real! ¡Suéltala, DJ! ¡Di-di-DJ! ¡Di-di-DJ! ¡Suelta ese temita, ve! ¡Ven! 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 No te pierdas el cierre puertas de Palabella. ¿Ves? ¿A mí qué me interesa? Acá no tenemos ni patraco. Suéltame la música para modelar, para sacar al hombre y esa huevada. Sacar al maricóncito que lleva dentro. Cortar al hombre y sacar al maricón. Claro, sacas al maricón, caballo. Vamos, suéltame la música para que caballo. Sacar al maricón, te lleva dentro. Ahora las palmitas arriba. Así. Chista, brosura. Quiero partí a dos de la primera. De papacita. Quiero a dos de la primera. Quiero que me interesa. Quiero que me interesa. Con el cello. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con esa cara no vendes para mujeres caballos! ¡Te lo juro! ¡Yo que él con esa cara estaría vendiendo riesgos, armas! ¡Oye que Dios es mi cara! ¡Mi cara es posible! ¡En tu marco! ¡La vergüenza me daría salitando el cuerpo de la calle! ¡Daya, agaboso! ¿No ven que no he traído mi cuerpo? ¡Yo era un hombre de los pantilleros cortidos! ¡Era poquillera! ¡Era toras una chica mamacita! ¡Una cartera! ¡Una carita! ¿Alguien me va a dar una cartera? Una cartera, déjate, amiga, déjate. Una cartera. Mochila, mochila. No, huevante. Señorita, aguante para la próxima. No se hagan tirada, por favor. Está prohibido, al final le voy a tomar el examen oral. Una carterita para hacerlo más bonito, pues. ¿Nadie tiene cartera? Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, eso es como que pasa en viola, a ver. No, ahí me gusta. Ah, ahí está la señorita, presteme su carterita. Esa cartera necesito. ¿Sí? Ah, sí, pi. Apuera, peco, juega. Sí, pi, amiguito, rápido, perra, que me lo estoy cagando de frío ya. Dame, no hay ni miedo. ¿Tiene su plata? Saca su plata, pesiquita. Saca, saca. Sí, porque la otra vez una señora le apretó su cartera Y se fue y regresó después Y me dijo, caballito, ¿qué es el señor? Y no está Y yo tocó la culpa Y yo lo decido, mi mano fue No, mentira Saca, saque su plata, señora, por favor Señor, no se sapo, mire por acá Acá mire, ¿qué piensas? Sapo está viendo cómo sale su plata No sea circo, acá mire Se tiene la cagada Ahora sí, ¿ya? ¿Dónde está? Mi amigo Ya, apuro Ya le pediste, ahí está Ya, tú vas a ser una chica mamacita Tú tenías las piernas de Melisa Loza Los brazos de Tilsa Lozano Los pechos de Milén Figueroa Y el pato de la Uchulú Ya, pero mamacita Pues te lo juro ese pato Mira, vea, su madre Qué rica A ver, modela, modela Ay, 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 mírala Ay, fibona, se vea, fibona, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea ¿Qué está bonita la gente? ¿Qué quiere? Respeta ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, ahí está Está bien, está bien ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le fastidia? Me he metido Me he metido Es que el joven se pregunta la misma pregunta que yo me hago Si así tiene huevos en la cara, ¿cómo lo tendrás en atrás? No, abejito, estaba así porque mi mamá me pega con tuna Ya, hoy, tú eras una chica mamacita Ya estábamos en la discoteca y te vamos a sacar a bailar Suéltame la cumbia, tío No, yo era una germa Éramos unos galanes, pepuchitos Ven para acá Vamos a sacar a bailar esa germita ¿Qué te parece esa germita, Giovanni? Ay, yo, yo quiero pensar que él, que no tiene papá ¿Para qué es? Él, que no tiene padre Yo lo he visto en Andrés y yo, que estaba encamando la firma Ya, yo lo voy a sacar Ya ¿Qué quiere? ¿Que a ti también te abandone? Vamos, DJ, suéltala Y dice Eso es su discoteca El cifro Hoy viernes de rumba ¡Volosí! Hola, ¿qué tal, amiguita? Muy buenas noches ¿Quiere me dar por un ratito? Amiga, quisiera ser un comido más fuerte de colección No, colección, no, por nada Pero, amiguita, no se ha votado, que no, amiguita ¿Qué problema es? Amiguita, qué rico huele Me acabo de pagar ¡no, amiguita! Tiene que ser una mujer más desidida Una mujer que quiera bailar ¿Qué haces ahí? Así pareces una piña Bájate acá ¿No tienes más palabras? ¡Pey, pey, chon! No, qué chono, es que hay latín Sociales, pey Vamos a ser una chica más social Y más de nivel Universitaria ¡Claro, me da clases! claro no hay un placer ya ya vamos tienes que saber enamorarte voy a mandar a alguien con ventura chato, lo es tuya te enseña a dormir vamos este es tu discoteca el desagüe la patina es más abajo escucha mijito la patina es más abajo ya va a pasar y hasta que se salva el niño sartono eh, yo te voy a informar que yo no soy niño ya, no soy niño está bien que sea chato está bien, pero no soy niño está bien o no? tu zapato tiene sótano si, tiene sótano y adivina quien vive ahí tu vieja si o no oye niño, me dice sal tu mejor oye, puedes tratar bien acá mi compadre o sea, tu vienes acá a burlarte de su tamaño que tienes yo quiero uno con altura o sea, como la canción de la rosaria con altura ay con altura yo vivo un metro ochenta con altura con tu vieja mierda con tu vieja con altura a ver pechol yo vivo un metro ochenta no de altura sino de profundidad está bien o no? me lo volvo un veneco no hay venezolanos acá, no? ay, tarde ya no le hago ningún chiste no vayas a que mañana salga por televisión cómico fue tirado del río por un venezolano es así toma, toma vamos oye, mejor yo te salgo a ver mejor te salgo a ver ya, vamos a la cuenta de tres damas y caballeros vamos oye, hacemos la discoteca o la novela cholo señores, que quieren ustedes? ver discoteca o novela? a ver un aplausito para un aplausito para los que quieren discoteca un aplausito para los que quieren novela a ver el pueblo ha decidido caballo mira, mañana a partir de las 2 de la tarde a las 4 dan la desarmada esa puedes ver es bueno esa novela bacán yo la pego ya a las 5 dan la rosa de Guadalupe ahí también ves ya, no viene a creer la gente ya, busca una damita una chica bonita del público, ya? a ver, acá hay chicas bonitas bastante mira, ven nada más aquí alrededor claro, acá hay bonitas mira, ven mira estas bellezas al toque nomás se saca acá una chica guapa, bonita ahí, ahí es por mayor un ratito acá afuera creo que es, ah? que pasa? reina que tal? buenas noches será que puedes apoyarnos un ratito con tu presencia? reina no? un aplausito no, no, que molestarlo ah? no, hay chicas bonitas jajaja acá mira a ver que te parecen estas señoritas? caballos mira a ver, chicas bonitas por todos lados ves? de que te digo creo que acá es, ah? mira a ver ahí está por este ladito chicas bonitas